Te ven cuando dame una visita, te estoy esperando hace rato Déjame una pista, te sigo, déjame una pista, te sigo Si estás perdida voy a hallarte, te voy a encontrar Al fin del día voy a darte, me va a recordar Porque tú eres clase aparte, nada similar Te aprendía, te aprendía, se pega, se pega Que se abra el caso para hacerlo formal, eso que tú traes debe ser ilegal Cada un par de fans no los puede contar, no soy escolta pero te voy a cuidar Y se nota más que me quería, porque nadie más tú confías Con mi papel ella está mal día, está puesta pa' la rebeldía Hagamos un pacto los dos hasta que choquen, nena Si te gusta beba, bellaquita pa' acá Que te voy a encontrar en la parte de atrás, fijo, va a desatar Se nota iluminar, no me importa lo que diga, no me importa el contrato Por eso soy ladrón y te ruego como un banco Me declaro el capitán, el dueño de este barco Por ti cruzo el mar, que va a ser este carco Cuando tú te vas y sientas arrebato Este DJ infragante quiere darme unos saltos Voy a ser el jefe, soy yo el líder innato Ya estamos dejando el fucking anonimato Eh, de vez en cuando dame una visita Te estoy esperando hace rato Déjame una pista, te sigo Déjame una pista, te sigo Si estás perdida voy a hallarte Te voy a encontrar al fin del día Voy a darte Me va a recordar porque tú eres clase aparte Nada similar, está prendida, está prendida Se pega, se pega Hay una jazz contra nosotros y eso es culpa del calor Que emanamos cuando estamos juntos en la habitación Somos fuego y los culpables ante los ojos de Dios No hay testigo que avale lo que en tu casa pasó Oh, de vez en cuando dame una visita Te estoy esperando hace rato Déjame una pista, te sigo Déjame una pista, te sigo Si estás perdida voy a hallarte Te voy a encontrar al fin del día Voy a darte Me va a recordar porque tú eres clase aparte Nada similar, está prendida, está prendida Se pega, se pega Está prendida, está prendida Se pega, se pega Estamos puesto a esto Yundi Fakuski ¿Dónde estamos? Estamos en FR Studio Estamos en FR Studio Si, estamos en FR Studio No acabamos de hacer Un momento en Croma Estar de la proyección Que esa es la cruz Niño No Niño 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 Gracias por ver el video